Jarlín Sopantano, bienvenido a Talentiquia Olímpica. ¿Cómo llegó de Europa? Bien, bien, gracias a Dios un viaje un poco largo, pero bueno, bastante tranquilo. Y ayer de ayer que llegué, descansé lo más posible. Y bueno, contento de estar aquí con mis compañeros y con mucha ilusión, ¿no? Las cosas de la vida, ahora ya marcan a Jarlín Sopantano y a los colombianos, antes había que marcar. Sí, no, para nadie es un secreto que somos un equipo bastante fuerte, un equipo de favoritos. Pero igual tenemos que correr bastante bien, ser inteligentes. Yo creo que es una carrera bastante difícil, una carrera de un día, va a ser mucho calor, el recorrido es bastante, bastante duro. Y bueno, esperamos que mi Dios nos acompañe el día de mañana con las fuerzas y esperar a estar adelante, ¿no? Viene con ritmo, aunque viene recientemente también de correr y apenas llega de Europa. ¿Eso molesta físicamente o está bien? La verdad, sí, llegué un poco cansado, pero yo pienso que lo más importante es las ganas, ¿no? Tener ganas de correr, tener la ilusión y eso es lo que tengo yo, ¿no? Ahorita vengo con muchas ganas de hacerlo bien. Tengo un gran equipo, tengo mis compañeros que son un gran apoyo y esperamos hacerlo mejor, ¿no? Yo creo que mañana va a ser un día muy importante para nosotros, debemos estar muy concentrados y con mucha ilusión de que, de disputar la medalla con Rigo o Sergio Olvidenado, que son corredores que ya han hecho las Olimpiadas. Ya saben cómo es esto y esperamos hacerlo bien. Tenemos contacto también con el canal Telepacífico. ¿Quieres mandar a la familia que te está viendo allí el mensaje? Voy a decirles que ya casi voy, que ya casi voy, que recen para que mañana las cosas salgan bien aquí a todo el equipo y que, bueno, de verdad que muy contento. Muchas gracias a todas las personas por los mensajes en las redes sociales. Estoy muy feliz, muy orgulloso de saber que tengo tanta gente que me quiere en Colombia. Y que le preparen qué comidita para mañana, para cuando llegue. A cuando llegue, que me traigan unos fríoles bien elegantes. Chao, suerte. Hasta luego, gracias. Chau.